Los pobres pueden conformarse con agua, dijo riendo la suegra de Ainsley. Fruncí el ceño ante su falta de clase. Espera un minuto, ¿podría ser correcto? Justo después, mi cuñada me miró, su rostro palideciendo. Solteo una pequeña risa. Soy Zauda Fitzgerald, cumpliendo 54 este año. Me divorcié de mi exesposo cuando nuestra hija Ainsley tenía apenas tres años. La razón del divorcio fueron diferencias irreconciliables. Mi exesposo nunca trabajó y siempre estaba bebiendo. No importa cuántas veces hablé con él, nunca cambió. Naturalmente, nuestras finanzas familiares sufrieron. No necesitaba tal familia y decidí divorciarme. Nos divorciamos sin ninguna pensión alimenticia o manutención. Desde entonces, han sido solo Ainsley y yo. Había sido ama de casa hasta el divorcio, cuando tuve que criar a Ainsley sola. Comencé a trabajar incansablemente, incapaz de dejar a la joven Ainsley en casa sola. Inicialmente, me las arreglé con trabajos esporádicos. Por supuesto, la vida era solo sobrevivir. Incluso trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, el pago era bajo, así que era una vida de ahorro constante. Hubo momentos en los que no tenía nada que comer el día antes del día de pago. Pero, a pesar de estas luchas, logré criar a Ainsley hasta que se convirtió en adulta. Una vez que Ainsley comenzó a trabajar, tuve más tiempo libre y comencé a dedicar más tiempo a mi trabajo. Usando mi experiencia en trabajos esporádicos, comencé a hacer artículos hechos a mano. Esto eventualmente se convirtió en un negocio exitoso. También hubo un cambio en mi vida personal. Ese cambio fue el compromiso de Ainsley. Ainsley comenzó a salir con Ejiot, un hombre que conoció en su empresa, después de algún tiempo. Ejiot es su supervisor, cinco años mayor que ella. Ainsley una vez me mostró una foto de Ejiot. Parecía un joven decente. Ainsley, habiendo aprendido del ejemplo de su padre, elegió a un hombre que parecía sincero. Estoy feliz por la felicidad que Ainsley ha encontrado. Mi vida está en un punto de inflexión, de ahora en adelante voy a vivir como me plazca. Eso es lo que había estado pensando. Entonces, un día, mamá, tengo algo que decirte, Ainsley se me acercó después de la cena. Era inusual que hablara con tal vacilación. Pensando esto, respondía Ainsley, ¿qué sucede de repente? Pareces diferente hoy. Entonces Ainsley, vacilante, me dijo, en realidad, voy a casarme con Ejiot. ¿De verdad? Eso es genial. ¡Felicidades! No he conocido a Ejiot, así que no sé mucho sobre él. Solo espero que sea como la persona en las fotos. Me alegra tanto que hayas dicho eso, mamá. Estaba preocupada de que podrías oponerte. Ainsley parecía aliviada de que no estuviera en contra, se veía claramente aliviada. Entonces Ainsley sugirió, entonces, me preguntaba si podrías conocer a Ejiot este próximo fin de semana. Parece que Ainsley quería presentarme a Ejiot antes de que se casaran. Siendo la persona seria que es, probablemente quiere mostrarme la cara de Ejiot para tranquilizarme. Asentí firmemente a Ainsley. Claro, me gustaría conocer a Ejiot. Quiero ver qué tipo de persona es. Mamá, dijo Ainsley felizmente. Así que se arregló para que conociera a Ejiot. Llegó el domingo. Estaba esperando en casa a Ainsley y su prometido. Eran justo antes de las once de la mañana. Ainsley estaría trayendo a Ejiot pronto. Entonces sonó el timbre de la puerta. Hola, abrí la puerta y allí estaban Ainsley y Ejiot. Encantado de conocerte. Soy Elliot Stone, comprometido con Ainsley. Por favor, es un placer conocerte, dijo Ejiot, inclinándose educadamente. Me sentí un poco aliviada al ver sus modales. Ainsley es mi única hija preciosa. Me alegra que su pareja sea una persona decente. Igualmente encantada, pasen, dije invitando a Ainsley y a Ejiot a la casa. Ejiot parecía un joven decente, uso dentro de la casa. Trajo dulces de marcas famosas que encontrarías en grandes almacenes como regalo y habló sobre cómo él y Ainsley se conocieron, todo el tiempo sonriendo. «Ejiot, detente, me estás avergonzando», dijo Ainsley tímidamente. Ver a Ainsley así fue refrescante para mí. Sin embargo, la atmósfera agradable cambió rápidamente al siguiente momento. «Por cierto, tu padre está trabajando hoy», preguntó Ejiot, mirando alrededor curiosamente. Su rostro tenía una expresión perpleja. Estaba terriblemente desconcertada por el comentario de Ejiot. Mirando a Ainsley, noté que su test estaba un poco apagada. Probablemente no le había contado a Ejiot sobre ser una familia monoparental. Honestamente, estaba mal de parte de Ainsley mantenerlo en secreto. En hogares tradicionales, las familias monoparentales a menudo enfrentan prejuicios. Me armé de valor y decidí explicarle la situación a Ejiot. Ainsley quizás no te lo haya dicho, pero, en realidad, estoy divorciada y somos una familia monoparental. La cara de Ejiot, que había estado sonriendo hasta entonces, de repente se quedó inexpresiva por un momento. «¿Qué sucede?», le pregunté, sintiéndome ansiosa. Pensé que tal vez fue un error haberle dicho, pero en el siguiente momento, Ejiot estaba sonriendo de nuevo. «No es nada, por favor, no te preocupes», dijo aún sonriendo. «En serio», respondí, aún desconcertada. A pesar de mi confusión sobre el cambio de expresión de Ejiot, no pregunté más. Después de eso, los planes de boda avanzaron sin problemas. Ainsley parecía emocionada preparándose para la boda, preguntando cosas como qué tipo de vestido debería elegir. «¿Qué color de vestido crees que sería bueno para mí, mamá?» «Bueno, tal vez un color que te guste», respondí, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía olvidar la expresión en blanco de Ejiot ese día. Su cara se había vaciado por completo. Quizás su familia era estricta sobre casarse en una familia monoparental, así que le pregunté a Ainsley qué dijo Ejiot de camino a casa ese día sobre ser una familia monoparental. Pensé que tal vez la familia de Ejiot se oponía a su matrimonio. Ainsley parecía confundida y respondió, «Realmente no dijo nada especial, mamá. ¿Te estás preocupando demasiado?» Sin embargo, mi mal presentimiento resultó ser cierto. Sucedió una noche, «Mamá», Ainsley llamó mi nombre tan pronto como llegó a casa. Su expresión era bastante sombría. Sorprendida, le pregunté a Ainsley, «¿Por qué esa cara tan abatida? ¿Qué sucedió?» Ainsley permaneció en silencio, inusual para su yo generalmente optimista. Después de un rato, comenzó a hablar, aunque de mala gana. En realidad, la familia de Ejiot no parece muy contenta con nuestro matrimonio, dijo con un rostro triste. «¿Por qué? ¿Porque somos una familia monoparental? ¿Piensan que Ejiot podría tener dificultades porque somos pobres?» Eso fue algo terrible de decir. Escuchar tales palabras de los suegros debe ser muy duro. Le pregunté seriamente a Ainsley, «¿Fue la madre de Ejiot quién te dijo eso?» Ainsley asintió en silencio. Estaba indignada por el incidente. No quería que nos estereotiparan como pobres solo porque somos una familia monoparental. Hemos tenido nuestras luchas, pero ahora estamos viviendo una vida normal. De hecho, he trabajado tan duro como cualquier hombre. Entonces Ainsley compartió algo aún más increíble. La cuñada de Ejiot dijo algunas cosas también. «¿Cómo qué?», le pregunté. «Ella nos acusó de planear vivir a expensas de Ejiot, diciendo que no había manera de que pudiéramos convertirnos en una familia con personas como nosotros», respondió Ainsley, luciendo muy abatida. «Debe haber sido profundamente herida por estas acosaciones directas. Decir tales cosas horribles, incluso sobre mí, alguien a quien nunca han conocido, es increíble. La familia de Ejiot simplemente está más allá de la creencia». «¿Qué dijo Ejiot en ese momento?», pregunté. «Recordé la cara de Ejiot cuando visitó nuestra casa recientemente. Tal vez su momento inexpresivo se debió a anticipar la reacción de su familia. Parece que su familia tiene bastante prejuicio contra las familias monoparentales. Estaba preocupada por el futuro. Entonces Ainsley habló, Ejiot me defendió. Después de todo, trabajo en la misma empresa que Ejiot, así que la idea de que le pida dinero es ridícula. Sentí un alivio. «Si Ejiot te está defendiendo, eso es tranquilizador», me encontré diciendo. «Si Ejiot no defendiera a Ainsley y se pusiera del lado de su familia, estaría preocupada por su futuro. Probablemente continuaría siendo menospreciada por su familia. Pero si Ejiot la apoya, es un poco mejor». Unos días después, Ainsley sugirió una reunión con la familia de Ejiot. «Mamá, quiero tener una reunión con la familia de Ejiot antes de la boda. Realmente siento pedir esto». Aparentemente, fue una propuesta de la madre de Ejiot. «Deberías saludar a tus futuros suegros al menos una vez». «Tu madre tiene tanto sentido común, ¿verdad?». Así le dijeron. Ejiot y yo no pudimos decir que no. «Realmente lo siento, mamá», se disculpó Ainsley, considerando mis sentimientos. Iba a conocer a la familia de Ejiot por el saludo matrimonial de Ainsley. Honestamente, no tenía idea de qué podrían decir. Realmente no quería ir, pero parecía lo correcto hacerlo. «Está bien, accedí». Y así llegó el día del saludo matrimonial. Junto con Ainsley, fui a un restaurante cerca de la casa de la familia de Ejiot. La razón de elegir un restaurante fue sugerida por la madre de Ejiot. «No podemos permitirte cruzar nuestro umbral todavía, ya que no eres oficialmente parte de la familia». «Hay un restaurante elegante cerca. ¿Por qué no nos encontramos allí?». El restaurante elegido por la madre de Ejiot era un lugar de alta gama, costando alrededor de 600 pesos por persona para una comida completa. Ocasionalmente voy allí por negocios, pero rara vez en mi vida privada». Me preguntaba por qué la madre de Ejiot insistió en este restaurante cuando Ainsley primero saludó a la familia de Ejiot. Su madre había elegido un café cercano. Además, Ainsley tuvo que pagar el té de su madre. «Según ella, era solo natural, ya que vas a ser parte de la familia». Aunque Elliot le pagó más tarde, me pregunté por qué la madre de Ejiot tenía tal actitud cuando ella era la que nos invitaba al saludo matrimonial. Fruncí el seño involuntariamente. Sin embargo, si yo, como madre de Ainsley, me negara, sin duda se vería como grosero y Ainsley sería la que sufriría después del matrimonio. No queriendo eso, acepté a regañadientes la propuesta. Me puse un maquillaje ligero y me dirigí al lugar acordado. Normalmente uso más maquillaje para el trabajo, pero pensé que lo mejor sería ser modesta hoy. Mi atuendo también era mucho más sencillo de lo usual. Un atuendo llamativo podría hacer que la familia de Ejiot piense que soy extravagante con el dinero, dado que ya piensan que estoy detrás del dinero de Ejiot. Una apariencia modesta parecía prudente. Con estos pensamientos, Ainsley y yo entramos al restaurante de alta gama y fuimos llevadas a una sala privada por el personal. Al abrir la puerta, estaban Ejiot y su familia. «Gracias por venir hoy», dijo Ejiot educadamente. Igualmente, le respondí a Ejiot. Luego me dirigí a los padres y la cuñada de Ejiot. Nos miraban a Ainsley y a mí con miradas burlonas y con descendientes. Era claro que no éramos bienvenidos por la familia de Ejiot. Los saludé con cautela, gracias por su valioso tiempo hoy. Soy Zelda Fitzgerald, la madre de Ainsley. Es un placer conocerlos. Entonces, la madre de Ejiot dijo con una risa burlona, «Realmente no me siento como dándoles la bienvenida». Mamá, Ejiot reprendió a su madre, pero ella se mostró imperturbable. «Después de todo, ser una familia monoparental es un problema, ¿verdad? Deben estar luchando con el dinero. Incluso tu ropa es tan sencilla», escudriñó mi atuendo de arriba abajo y soltó un resoplido despectivo. Mi atuendo deliberadamente sencillo había tenido un efecto contrario. La cuñada de Ejiot también se unió a las burlas. «Deberías haber casado a alguien decente». Ejiot sacó la peor parte, ¿no? Acogiendo a un dúo madre-hija pobre. Me irritaron los comentarios de la cuñada de Ejiot. Tales comentarios en un primer encuentro eran increíblemente groseros. Sin embargo, no podía interferir con el matrimonio de Ainsley. «Disculpe», dije mientras tomaba asiento con renuencia. Quizás porque no repliqué, la familia de Ejiot me miraba con diversión. Ainsley me observaba preocupada. Ejiot parecía un poco enojado por la falta de modales de su familia, frunciendo el diseño. Oblivios a esto, la madre de Ejiot estaba de muy buen humor. «Hemos reservado una comida completa para hoy». «Son 600 pesos por persona», dijo alegremente a la cuñada de Ejiot. «Realmente. Las comidas completas aquí son tan caras». «Estoy ansiosa por comer mucho», respondió la cuñada, emocionada. El padre de Ejiot asintió en acuerdo. Después de un rato, el personal trajo la comida. Amuse boches coloridos con tres tipos en un plato, cada uno pareciendo muy delicioso. Pero frente a mí solo había agua. Estaba a punto de llamar al personal de vuelta, pero ya se habían ido, dejándome solo con agua. Ejiot estaba atónito ante esta escena. Su cuñada, sabiendo que esto ocurriría, soltó una risita. Ainsley se dio cuenta también y dijo preocupada, «Mamá». Entonces, en el siguiente momento, la madre de Ejiot sonrió con burla. «Los pobres están bien solo con agua», dijo riendo estruendosamente. Fruncí el ceño ante su falta de clase. «¿Cuál es el significado de esto?», le pregunté. La elección de este restaurante y la invitación vinieron de la familia de Ejiot. Sin embargo, no tenían intención de hospedarnos adecuadamente. Estaba bastante irritada por dentro. La madre de Ejiot me miró y rió alegremente, aparentemente indiferente a mi enojo, tal vez incluso disfrutándolo. «Oh, no solo pobres porque son una familia monoparental, sino también no muy listos». «¿Por qué íbamos a darles la bienvenida a alguien como ustedes?», se burló. El padre de Ejiot sintió como si estuviera de acuerdo con ella. «¿No te da vergüenza ser una madre soltera?». «Una mujer que fue abandonada por su esposo no es más que defectuosa». «Bueno, una gentla en como tú no estaría de todos modos en demanda», dijo riendo a carcajadas. Su suposición unilateral de que mi exesposo me dejó fue completamente inhumana. Realmente pensé que era increíble como ser humano. La cuñada de Ejiot también se reía, mirándome con desdén. No querría terminar como la madre de Ainsley, trabajando por salarios bajos a pesar de ser mujer. «Es realmente patético cómo has renunciado a ser mujer», dijo burlándose de mí. «Mamá, lo siento mucho», dijo Ainsley, al borde de las lágrimas. «Debe sentirse responsable por ponerme en esta situación difícil». Miraba hacia abajo, claramente afectada. Alcancé mi límite de tolerancia después de ser menospreciada tanto. Ya no podía quedarme callada. Era hora de contraatacar. «Basta». «Es vergonzoso como todos ustedes se están uniendo e insultando a la madre de Ainsley. No tienen ustedes decencia como adultos», Ejiot gritó. Me sorprendió que Ejiot se pusiera de pie por mí. Ainsley parecía igual de impactada. Ejiot, con el rostro rojo de ira, estaba regañando a su familia, pero su familia no mostró remordimiento. La madre de Ejiot, aún riendo alegremente, dijo, «No hay necesidad de defender a los pobres». ¿Por qué se molesta tanto Ejiot? El padre de Ejiot asentía en acuerdo. Las palabras de Ejiot parecían no tener efecto en ellos. Eran asombrosos. Parecían carecer de sentido común. Tal vez era momento para mi contraataque. Tenía una carta bajo la manga que sorprendería a la familia de Ejiot. En ese momento, la cuñada de Ejiot comenzó a mirarme fijamente. Involuntariamente, le devolví la mirada. Entonces ella murmuró, «Espera, podría ser». De repente, su rostro palideció. Parecía que había realizado quién era realmente. Notando su cambio, el padre de Ejiot preguntó con una expresión desconcertada, «¿Qué te pasa? Has estado actuando extraño». La madre de Ejiot también parecía sorprendida. «Oh, querida, estás pálida como un fantasma». «¿Te sientes bien?» Parecía preocupada por su hija. A pesar de temblar, la cuñada de Ejiot no pudo evitar el hecho que había descubierto. Probablemente lo hizo inevitable. Luego, tentativamente preguntó a su padre, «Papá, la empresa para la que trabajas es Henry Crafts, ¿verdad?». Miró intensamente a su padre, buscando confirmación. «Henry Crafts es una empresa de tamaño pequeño a mediano con unos 100 empleados, y los salarios no son tan altos en comparación con las grandes corporaciones». «Y sí, estoy familiarizada con Henry Crafts porque está relacionado con mi trabajo», respondió riendo el padre de Ejiot. «¿Qué es esto de repente?» «Aunque no lo parezca, trabajo duro como jefe del departamento de ventas», continuó. «Gracias a mis conexiones, incluso conseguí que te contrataran a tiempo parcial en nuestra empresa». «No». «Deberías estar agradecida», dijo, riendo a carcajadas. Pensé que sí, la cuñada de Ejiot parecía resignada y desinflada». Su padre, confundido, le preguntó, «¿Pero por qué preguntas eso? ¿Sólo quieres presumir de trabajar a tiempo completo?». «Porque esta pobre mujer probablemente está en algún empleo irregular», me miró despectivamente. «Voy a derribar a este hombre», prometí en mi corazón. Entonces, la cuñada de Ejiot soltó un ligero suspiro y comenzó a hablar. «Papá, ¿no sabes quién es la clienta de nuestra empresa?». «¿Clientes de la empresa?», preguntó, luciendo confundido. La madre de Ejiot era ama de casa a tiempo completo, por lo que probablemente no entendía mucho sobre asuntos de negocios. Ella parecía igualmente desconcertada. La cuñada de Ejiot explicó, con excitación, «He conocido a la madre de Ainsley antes, dentro de la empresa». Su maquillaje era más pesado entonces, así que no la reconocí de inmediato. ¿El padre de Ejiot parecía estar en un estado de confusión, dentro de la empresa? Estoy bastante seguro de que recuerdo a todos los empleados, incluídos los a tiempo parcial, pero no recuerdo a tal mujer. Fruncí el ceño ante su comentario grosero de llamarme una señora mayor, pero parecía demasiado preocupado para notarlo. Desesperadamente trataba de recordar haberme tenido dentro de la empresa. Sin embargo, como nunca hablé directamente con el padre de Ejiot, es comprensible que no me recordara. Mientras pensaba esto, la cuñada de Ejiot comenzó a disculparse. «Madre de Ainsley, realmente lo siento por lo que ha pasado». Al ver su comportamiento, los padres de Ejiot comenzaron a ponerse nerviosos. «¿Por qué te disculpas?». «No hay necesidad de inclinarte ante una persona tan pobre», dijo la madre de Ejiot, intentando levantar la cabeza de su hija. «Exactamente, ¿no tienes orgullo?». «Disculparte con alguien pobre como ella», gritó el padre de Ejiot a su hija. La cuñada de Ejiot los miró ferozmente a sus padres. «¿Papá, mamá, saben?». «La madre de Ainsley es en realidad muy adinerada, mucho más de lo que papá jamás podría ser», dijo la cuñada de Ejiot. El padre Ejiot la miró con incredulidad, claramente no esperando tal declaración de su propia hija. La madre de Ejiot también gritó histéricamente en respuesta a las palabras de su hija. Con una actitud resignada, la cuñada de Ejiot continuó, «Bueno, la madre de Ainsley es la presidenta. Le he servido té en la sala de recepción de la empresa. ¿Conocen Bolsos Morgan, verdad?». Al escuchar este nombre, el padre de Ejiot de repente se congeló. Luego, lentamente girando su cuello, me miró. «Solteo una risa deliberada». La cara del padre de Ejiot se volvió cenicienta. «Bolsos Morgan, ¿no es esa la marca con la que el presidente finalmente convenció para una colaboración? ¿Qué está a punto de suceder?». Esta vez fue la madre de Ejiot quien gritó. «Bolsos Morgan, esa es la marca que tiene tiendas en grandes almacenes, ¿verdad?». «Mi bolso es de allí», dijo, mirando su bolso repetidamente. Recordé haber visto un bolso familiar cuando entramos a la sala privada del restaurante. La madre de Ejiot lo estaba sosteniendo cuidadosamente bajo su silla. «Podría ser una falta de modales en un restaurante de alta gama, pero debe ser su bolso favorito». Sonreí ligeramente y le dije, «Ese es un regalo de una revista, ¿no?». «Me siento honrada de que estés usando mi marca». La cara de la madre de Ejiot se volvió roja brillante y miró hacia abajo, claramente avergonzada de que se revelara el origen de su bolso. «Rápidamente saqué mi tarjeta de presentación. Soy Zelda Fitzgerald, la representante de Bolsos Morgan». Los padres de Ejiot miraron intensamente la tarjeta de presentación. «Ella realmente era la presidenta», tembló el padre de Ejiot mientras miraba la tarjeta. La madre de Ejiot también parecía incrédula. Silenciosamente observé a los dos mirando la tarjeta y hablé. «Parece que la colaboración con Henry Crafts ya no será posible». «Es una lástima». Al escuchar esto, el padre de Ejiot tuvo una expresión de shock. «¿Por qué?». «Esa colaboración es el proyecto más importante en el que nuestro presidente está trabajando». «Si lo cancelamos», nuestra empresa dijo temblando de miedo. «¿Qué pasa?», preguntó la madre de Ejiot, no entendiendo la situación. «La verdad es que Henry Crafts ha estado luchando. Las artesanías hechas a mano se están volviendo menos populares en comparación con el pasado. Cuando era joven, mi madre solía coser todo a mano, pero ahora los productos listos para usar y baratos son más comunes. Es simplemente la forma en que han cambiado los tiempos». Henry Crafts, fuertemente afectado por esta tendencia, ha visto una disminución en las ventas año tras año. Cuando el presidente de Henry Crafts propuso la colaboración, mencionó que sería un movimiento salvavidas para la empresa. «Sin embargo, he estado colaborando con numerosas marcas famosas, así que honestamente no estaba muy interesada en asociarme con una empresa más pequeña como Henry Crafts. Inicialmente rechacé la propuesta del presidente, pero eventualmente su entusiasmo me ganó y accedí a colaborar en la creación de bolsos. Pero ahora, eso es cosa del pasado». El padre de Ejiot estaba temblando, probablemente aterrorizado por lo que vendría. Observé a los dos en silencio, aún mirando la tarjeta, y hablé. Colaborar con Henry Crafts ya no parece beneficioso. Solo fue el entusiasmo del CEO lo que me convenció, pero una empresa con empleados que miran hacia abajo a Ainsley. Miré fríamente al padre de Ejiot, que estaba sudando profusamente. Entonces, en el siguiente momento, de manera inesperada, se arrodilló frente a mí. ¿Qué? La madre de Ejiot estaba confundida por su acción. Ejiot y Ainsley también estaban impactados por su arrodillamiento. «Realmente lo siento», se disculpó el padre de Ejiot, frotándose la cabeza contra el suelo. Parecía desesperado. Para mí, su arrodillamiento no significaba nada. Era solo un acto de autoprotección después de darse cuenta de mi posición. No pensé que hubiera una disculpa genuina. Hablé con voz fría, disculparse ahora, después de menospreciar a Ainsley y a mí, pensando que una disculpa sería suficiente después de todo esto. El pensamiento del padre de Ejiot era increíblemente ingenuo. Entonces, el padre de Ejiot se levantó rápidamente, dándose cuenta de que su actuación era inútil. «Debe haber sido solo una actuación», pensé. La madre de Ejiot, aún confundida, me dijo, «Vamos a ser familia, puedes perdonarnos, ¿verdad?». Me miró expectante y continuó, «Soy una gran fan de bolsos Morgan. Desde que somos familia, puedo obtener algunos productos gratis, ¿verdad?». Me miró con ojos esperanzados. Quedé atónita y sin palabras. «Mamá, eso es demasiado conveniente», dijo Ejiot, su rostro sombrío. Incluso él pensó que la declaración de su madre era demasiado irrazonable. Sin embargo, la madre de Ejiot no parecía entender por qué no. «Debe haber mucho stock, ¿verdad?». No hará daño regalar algunos, dijo, molesta. El padre de Ejiot y la cuñada lo miraron consternados. Les declaré, no puedo regalar nuestros productos gratis. Después de todo, todavía son extraños para mí. Se frustró con mis palabras. Pero Ainsley y Ejiot van a casarse, eso nos hace familia. Como familia, deberías ayudarnos financieramente. Después de todo, eres CEO, dijo, como si fuera un hecho. Finalmente, Ejiot no pudo soportarlo más. «Mamá, no te da vergüenza cambiar de actitud tan rápido solo porque descubriste que la madre de Ainsley es CEO». Ejiot, con el rostro rojo de ira, confrontó a su madre. Pero ella parecía imperturbable, riéndolo. «¿Qué tiene de malo?». «Una CEO como tú debe tener dinero de sobra, ¿verdad?». No haría daño compartir un poco. Le dije con calma. «Incluso si Ainsley y Ejiot se casan, no tengo intención de formar un vínculo con ustedes». La madre de Ejiot parecía sorprendida y trató de congraciarse conmigo. «No digas eso. Vamos a ser familia una vez que se casen. ¿Regalar un bolso o dos?». Estaba enfurecida por su audacia. Mientras contemplaba cómo responder, Ejiot se interpusó entre su madre y yo. «Ejiot», pregunté. Ejiot parecía preocupado. «Sabía que era CEO y me mantuve en silencio porque estaba seguro de que mis padres te causarían problemas si se enteraban». El padre de Ejiot parecía arrepentido. «¿Lo sabías?». «Si me hubieras dicho, yo habría». «Si lo sabías, habrías actuado igual que mamá». «¿Verdad?». Ejiot miró fríamente a su padre. «¿Qué clase de actitudes es hacia tus padres?». «Sigue así y estás desheredado», gritó el padre de Ejiot a Ejiot. Ainsley estaba desconcertada por este intercambio. «Está bien ser desheredado». «Estoy cortando lazos con ustedes, papá, y con el resto», dijo Ejiot. «¿Por qué dices esto?». «Te criamos con tanto esfuerzo». La madre de Ejiot, aún conmocionada, trató de hablar con Ejiot. El padre y la cuñada de Ejiot estaban atónitos. No esperaban que él sugiriera cortar lazos. «Quiero apreciar a Ainsley de ahora en adelante». «No necesito una familia que falte al respeto a Ainsley y a su madre», declaró Ejiot. La madre de Ejiot rompió a llorar en el acto. El padre y la cuñada de Ejiot se quedaron allí, atónitos. El dolor de ser rechazados por su amado hijo debía ser inmenso, pero era una consecuencia de sus propias acciones. «Lo lamentarán por el resto de sus vidas». «Preveo muchas dificultades por delante para ustedes», dije con una risa. Ainsley luego se unió a mi postura. «Incluso si tenemos hijos, no les informaremos». «Por favor, ahorradnos eso», clamó la madre de Ejiot en agonía. Entre esto, Ejiot dijo suavemente, «Hemos terminado de ser una familia». Esta declaración pareció resonar. El padre y la cuñada de Ejiot se volvieron hacia nosotros con rostros a punto de llorar, intentando aferrarse a nosotros. Ignoré tal exhibición de la familia de Ejiot y salí del restaurante con Ainsley y Ejiot. Más tarde, escuché que el padre y la cuñada de Ejiot fueron despedidos de su empresa el día después del incidente en el restaurante. Hablé con el presidente de Henry Crafts y expresé mi deseo de cancelar la colaboración. A pesar de su persistente persuasión, me negué. No puedo colaborar con una empresa que permite que la gente menosprecie a los demás. Si bien simpatizaba con el deseo del presidente de revivir su empresa, no podía cooperar con una empresa donde trabajaba la familia de Ejiot. Expliqué la situación al presidente. Estaba furioso. Aparentemente, tiene una hija de la edad de Ainsley y no podía perdonar las acciones de la familia de Ejiot. La colaboración con mi empresa era crucial para Henry Crafts y la familia de Ejiot lo había arruinado. Era comprensible que el presidente no pudiera perdonarlos. El padre de Ejiot era de una edad significativa y su cuñada sólo había sido una trabajadora a tiempo parcial a través de sus conexiones. Con su despido de Henry Crafts, sus perspectivas de encontrar nuevos trabajos eran sombrías. Además, la madre de Ejiot era ama de casa y habían sido cortados de su único sostén económico. Una vez, los padres de Ejiot vinieron directamente a mi empresa para negociar. Por favor, colabore con Henry Crafts. Si lo hace, el presidente me recontratará. Incluso si la colaboración no es posible, brinde apoyo financiero. Todavía somos familia, ¿no? La familia debería ayudarse entre sí en tiempos difíciles, imploraron desesperadamente. Después de tratarnos como pobres, ahora reclamar familia era risible. Les dije firmemente que ni la colaboración ni la asistencia financiera eran posibles. Ejiot también ha cortado lazos con ustedes, ¿no? Por favor, váyanse de inmediato. A pesar de mis palabras, los padres de Ejiot no parecían inclinados a irse, pero comenzaron a intentar aferrarse desesperadamente a mí. Reiteré firmemente a los padres de Ejiot, por favor, no aparezcan ante mí nunca más. Si los veo de nuevo, llamaré a la policía. Quizás porque mencioné a la policía, el padre de Ejiot dijo, por favor, no a la policía. No volveremos de nuevo, y se marcharon apresuradamente con la madre de Ejiot. Sus ropas eran andrajosas, indicando que probablemente no estaban viviendo bien. Estas eran las personas que habían despreciado a otros como pobres. Realmente era un caso de recibir su merecido. Al parecer, la cuñada de Ejiot se había convertido en una completa reclusa, incapaz de encontrar trabajo o casarse. La cuñada de Ejiot se había vuelto pesimista sobre su futuro y, al parecer, ya no salía de su habitación. Su futuro parecía sombrío, de hecho. Han pasado tres años desde entonces. Ahora estoy viviendo con Ainsley y Ejiot. Idealmente, como recién casados. Deberían estar viviendo solos, pero Ejiot insistió. Creo que es más seguro para Ainsley estar contigo, especialmente en caso de emergencias, así que decidió vivir con nosotros. Ejiot, ocupado con su trabajo, a menudo ayuda con las tareas del hogar junto a Ainsley. No podría estar más agradecida. Ha habido un cambio significativo para los tres. Un día, Ainsley se acercó a mí con una mirada seria. Me preocupé, pensando que algo le había sucedido. Entonces, su expresión se transformó en una sonrisa. «Voy a ser mamá», dijo felizmente, acariciando su vientre. «Eso es maravilloso, Ainsley. Felicidades», dije, abrazándola con alegría. Ejiot estaba a nuestro lado, sonriendo felizmente. Sé que habrá muchos desafíos por delante, pero creo que podemos superarlos. La perspectiva de un nuevo nieto me trae una inmensa alegría. Imaginando nuestro futuro feliz, no pude evitar sonreír. Con el tiempo, nuestro hogar se llenó de amor y risas, un marcado contraste con las tensiones del pasado. Ainsley y Ejiot, ahora padres, se enfrentan a las alegrías y desafíos de la crianza con el apoyo constante de mi parte. Ejiot ha demostrado ser un esposo y padre excepcional, y nuestra relación familiar se ha fortalecido aún más. Mirando hacia atrás, el camino no fue fácil, pero las pruebas que enfrentamos juntos nos unieron de maneras que nunca imaginamos. La familia de Ejiot, aunque ausente de nuestras vidas, nos dejó lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad, el respeto y el amor incondicional. A medida que Ainsley y Ejiot navegan por la paternidad, me lleno de orgullo al verlos crecer no sólo como individuos sino como una familia. Y mientras nuestro nieto crece, rodeado de amor y cuidado, sé que el futuro es brillante. Las cicatrices del pasado han sanado, dejando espacio sólo para esperanza y felicidad. En este viaje, aprendí que la verdadera riqueza no se encuentra en el éxito material, sino en los momentos compartidos y el amor entre nosotros. A medida que avanzamos, nuestro hogar sigue siendo un faro de calidez y seguridad, un lugar donde el amor y la familia siempre prevalecen sobre todas las cosas.